bastante particular hola mi querida comunidad del patio trasero aquí acompañada de estas hermosas protagonistas del vídeo que son el lirio de la paz cuna de moisés espatifilum ese es el nombre científico garza como la reconocemos aquí en el eje cafetero a esta plantita recuerden que yo soy adriana para los que no me conocen estoy aquí estrenando blusa que me la hice acá en el patio trasero en estos días de lluvia porque ha llovido en la mañana por la tarde a la madrugada por la noche y bendita sea la lluvia porque gracias a las lluvias que están estas hermosas así entonces hay que hacer alguna otra cosa que no sea sembrar si el vídeo les aporta algo les gusta darle y suscribirse a mi canal el patio trasero recuerden dar clic en la campanita compartir el canal en un vídeo enumere unos factores importantes para que nuestras plantas sean muy hermosas fundamentalmente quiero mencionar eso por lo de por lo del viento porque en alguna literatura dice que a esta no le gusta que haya mucho movimiento estas son las que están en el interior o sea adentro de la casa y estas son las que están en exterior y como les mostré que es muy importante como uno acostumbre la planta muy importante entonces si desde el principio acostumbramos a estar en determinado lugar con luz buena luz con un buen sustrato a el abono que será el que me faltaba el abono claro el abono la comidita el alimento recuerden que tener una planta en interior no quiere decir en oscuridad para que haya flor tiene que haber obligatoriamente luz nos vemos para ver qué nos dice la muñequita nanita acerca de la palabra de dios y al final la flor del día es patifilo que ese es un hombre científico que tengan una excelente semana con mucha fe mucha mucho positivismo muy agradecida bendiciones y mire llegó compañía enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría salmo 90 12 versión reina valera 1960 esta es la semilla de las patifilio esta sale de estas florecitas de las que se tornan verdes por ejemplo esta a ver la otra esta otra y miren esta otra también esta se está poniendo se está tornando verde miren en cambio miren estas estas flores que son blancas y aquí por ejemplo miren esta verde y ahí está para semillas y me gustaría ver una de una misma planta por ejemplo miren acá esta planta es la misma planta sí y de esa misma planta está esta blanquita y estas dos verde citas y esta sí es de otra planta verde por allí una verde absolutamente verde absolutamente verde y aquí tengo esta hermosura de sembrar lo particular pues dicen en algunos videos en algunos canales que ella no consiente la humedad que sí que no consiente la humedad les cuento que ha llovido pues yo les he dicho que ha llovido mucho y miren ahí está al sol y al agua pues si está un poco a la sombra le da sombra por ejemplo en este momento son las dos de la tarde hay sol y claro que a esta no le da tantas tantas está la sombra de un guayabo entonces es como una costumbre la planta ella yo la sembré ahí desde pequeñita y ha aprendido a vivir con con mucha agua y con muy buena luz porque pues sol directo 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 le da muy poquito esta es patifilum pero le dicen garza aquí en el eje cafetero le decimos garza hay una más grande porque esta tiene diferentes tamaños tenemos este en este tamaño de hojita sí más sin embargo miremos allí esta y esa tiene otro tamaño y miren que la hoja es un poquito más curva como más encocadita pues la hojita la están más derecha esta hojita si la ven miren es más derecha la otra es más encocadita tiene más curvatura y la hoja como ustedes la pueden ver es más grande voy a sembrar esta semilla esta es tierra de jardín tierra negrita con humus en el germinadores es bueno ponerle que le de buen buena luz pero no sol directo viene por la por la plantita que esta jovencita que está aquí que les quería mostrar miren la ya tan pequeñita ya dio dio flor a ver así ahí sigue y tan pequeña porque ha recibido buena luz tiene ya su flor lo que les quiero mostrar es que miren lo pequeña y tiene ya su flor y esta está muy verde esta está en interior y esta es su primera flor esta mirele sus hojas amplias grandes largas pues ellas tienen lancioladas ciertas la planta es preciosa sirve para para limpiar los ambientes por ahí leí sobre una persona que tenía malos los olores en la casa y con esta planta cuando la puso mejoró el olor de su casa y así por el estilo he escuchado varios comentar mirela en interior esa es la pequeña la florecita pues es la misma que les quiero hacer el contraste que las plantas florecen más fácil cuando el sol les da bueno sol no luz más luz aquí tengo estas y estas están al sol y al agua como les dije están al sol y al agua y mírenlas como van cada opinión es muy respetable y sobre todo la experiencia que tienen las personas la interacción con sus plantas yo les hablo de lo que me ha sucedido a mí la tengo aquí en exterior tengo grande tengo pequeña esta es la otra que yo tengo aquí en exterior pero la tengo ustedes ven la la sombra está debajo de un aguacate y miren la sombra y miren lo tan hermosa que está de aquí este es cuando están estas flores así pues obviamente uno las quita ellas se ponen ellas solitas van uno las jala y vean solita solita sale estas blanquitas son flores nuevas estas verdes están para semillar cuando la hoja ya ya va a morir ella tiene un proceso mirenla aquí ya totalmente verde como les mostré la otra miren miren esta ay que hermosura si ven que belleza esto es todo un espectáculo que hermosura tiene dos espadises se llama eso espadises dos le salieron increíble yo no la había visto oiga me han pasado con este video me han pasado dos cosas muy singulares esta es nuevita también miren ahora vamos a verla en interior se cayó el papacho miren mis rositas como van este es el rincón de las rosas pero no sé no sé hay unas que este miren esta pelón y este si mira que le están saliendo flores estas hojitas y vean las rositas ahí van mis tomates estos son tomate como se llama cherry no han vuelto a salir tomate perlita bueno va a lo que vinimos miren todos los anturios que tengo aquí listos para cambiar de ya están para pasar a la fase 3 y aquí están de les cuento muchas cosas cierto miren aquí tengo el germinador de las semillitas y aquí lo tengo en interior miren los ay que lindo hermosito que belleza está hermoso miren lo le salió otra flor otra flor otra hojita miren pues ahí están saliendo pero como les digo vean por ejemplo aquí yo corte una flor cierto entonces ella esto se pone negro entonces hay uno facilito ala tun y sale así como les mostré ahorita estas hojitas como ustedes las ven tienen el borde quemadito bueno eso es lo que yo decía el borde quemadito si lo ven pero no es quemadito como le parece que cuando les falta mucha cuando les falta hay mucho riego les da y cuando el riego es poco también les da según el dedómetro mejor echarle agüita ya mismo la saco esta pesa porque es que mirenla como esta de grande yo la saco eso sí a que reciba un trisitico de luz del sol así graduadito porque como está en interior se me puede quemar a que le de así de repeluz que le de un poco de solecito y le traigo agua hoy es lunes y es día de echarle agüita a las plantas entonces aprovecho que estoy haciendo el video para regarla le echo las hojitas porque yo me imagino que ellas les les gusta el bañito uno a las plantas hay que alimentarlas agüita comidita con el abono buena tierrita buen sustrato bueno le acabamos de descubrir a esto por aquí que tenía una plaga entonces me lo traje para matarle la plaga estoy buscándole la en la hoja que le vi la plaga porque yo les estaba diciendo no yo aquí no vean aquí está aquí tenemos la plaga mirenla ahí está trato de que no se mueva mucho la imagen esos negritos son los animalitos y esos blanco los huevos como que ya salieron o sea que justo a tiempo espero que no vaya a que no se hayan trasladado a otras plantas miren si le aplique veneno a la uy mire como se retuercen esos animales este es un veneno que le aplico yo a las arrieras porque es con lo único que he podido echar las fueras porque el resto no he podido confío en Dios que estas desaparezcan y es que y y y y Gracias por ver el video.